Págueme la renta Págueme la renta Págueme la renta y pones toda tu energía y todo tu gusto y todo tu empeño, el éxito y el talento son un cheque que se cobra tarde o temprano si tú realmente estás comprometido a hacerlo. Si los fanáticos alguna vez se preguntaron por qué los golpes que recibía el pobre señor Barriga cada vez que llegaba a la vecindad a cobrar la renta parecían tan reales, la respuesta es simplemente que lo eran. Una cosa que se preguntan mucho la gente, los golpes, los famosos golpes que te recibían llegar a la vecindad, ¿reales, ensayados, muy practicados? Son reales, ensayados y muy practicados, sí, me rompí, tengo roto el codo izquierdo en una caída, los lentes que se rompieron durante las grabaciones todos eran míos, ¿qué más te puedo decir? Pues hubo de todo, algunas veces en la bofetada que le di a Roberto, algunas veces me pasó la mano también, a Florinda también, bueno, pues es parte de la diversión. Edgar Vivar brindará dos conferencias con acceso gratuito este jueves 12 de mayo en el Centro Cultural UNAC. La entrada es libre, previo registro de los participantes a través de la fanpage de la Fundación Vuelve a Soñar.